amigos en esta es la bestia en la que nos vamos a ir es un volvo ya no más vamos a ver cómo nos va para allá let's go tijuana saludos amigos pues vamos a iniciar esta travesía por la baja california iniciamos aquí en baja california sur en comundú y vamos para el norte hasta donde empieza la patria donde empieza méxico en tijuana vamos a ver cómo nos va vamos a viajar más de 17 horas en un tractocamión en un trailer volvo pues vamos a ver a ver qué siente viajar más de 17 horas en camión para que esperen el vídeo y vamos a ir conociendo algunos lugares de ahí intermedios algunas pueblos algunos algunas ciudades arrancamos vámonos amigos estamos arriba de esta bestia que está tan mano está bien fregón la neta está súper fregón para los que nunca habían nunca se habían subido un trailer miren lo más miren lo más fíjense acá ya se han dado aquí? aquí no? si 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 no si Ya pasamos Loreto, me hemos enchilado, estamos aquí en un punto de revisión militar, va a hacer una revisión y pues vamos a proceder ahí. Como eso de las 10 y media de la noche, aproximadamente íbamos pasando ya lo que era Loreto mismo, directo Zacachana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Amigos, hicimos parada aquí en un market de... Es un pueblo mágico, es Santa Rosalía, va a California, sur todavía, para tomarnos un café y pues algún snack ahí para aguantar el viaje, que ya vengo cansado y vengo con sueño. Para seguirle amigos ahorita, a ver qué onda. Saludos. Me estoy tomando un rico café irlandés, riquísimo. En lo más. En la actualidad pues aquí se conserva mucho lo que es la minería, lo que es la pesca, que son de los principales trabajos y fuentes de ingresos. ¿No? Fuentes de trabajo aquí. Por cierto, aquí se denomina por un pan muy bueno, que es conocidísimo, el pan de cachana. Amigos, nos vamos a quedar a descansar aquí un rato, aquí cerca de San Ignacio. ¿Por qué? Porque ya nos agarró el sueño, entonces pues a darle un poquito de descanso al cuerpo. Ahí vamos a seguir la travesía mañana amigos, como a las 5 de la mañana nos vamos a levantar. Sale hasta mañana. Buenos días Travels. Miren nomás. Ya amaneciendo, van a ser las 7 de la mañana. Amigos, pues estamos aquí cerca de, ya casi de Vizcaíno. Aquí nos quedamos a dormir. No manches, está haciendo un frillazo aquí. Estamos como a unos 10 kilómetros de, del segundo, de la segunda zona militar de San Ignacio. Que está haciendo un frillazo la verdad, nada que ver acá con Loreto, con Ciudades Insurgentes, con Comondú. No, nada que ver. Está haciendo un frío machín, eh. Con todo. Ahorita vamos pues amigos, a seguirle. Amigos, este es el camarote de un trailer. Miren nomás. Ahí me tocó dormir a mí, arriba. Bien a toda madre, la neta. Qué fregón, para los que nunca han viajado en trailer, la verdad es bien cómodo. Desde el viaje hasta dormir es súper cómodo, la verdad. Aquí yo estoy automáticamente, estoy parado. La verdad que mis respetos para los traileros, no saben lo cansado que es. O sea, es muy bonito viajar en trailer, es cómodo, o sea, literal. Pero es cansado a la misma vez, o sea, las horas que viajan. Vamos a viajar por más, casi más de 20 horas, casi un día. No es la misma que viajar en un automóvil particular. Por eso, la verdad, respeten a los traileros. Yo nunca había vivido esta experiencia. Y una vez se queja de que no, que va muy recio, que va muy despacio, que va vuelta de ruedas. Son muchas cosas. Un trailer cargado, una cuesta muy empinada, tienes que ir a vuelta de ruedas. Bajarla igual, si no es un riesgo, es un peligro. Y la verdad que, qué grandes hombres son las de estas personas. Qué corazón tienen para viajar, para aguantar tanto, la verdad. Amigos, pues, esta travesía está muy bien, la verdad. La verdad que, mi respeto, la verdad. Estoy sorprendido. El aguante que tienen. Yo, la verdad, me quedaría dormido. Yo creo que se me va el trailer para abajo. Pero, y qué hermosa vista vamos a tener ahorita en la mañana. Ahorita que sigamos ahí grabando. Vámonos. Y nunca me gusta nada por detrás. Como a mí me gusta, vamos por delante. Y nunca me gusta nada por detrás. Seguimos que vuelvo a un plan de luz. Mira que vamos a... Y yo que te deseo a morir. Y yo que te deseo a morir. Amigos, en este trayecto. Desierto de Vizcaíno a Guerrero Negro. Se encuentra lo que es el desierto de Vizcaíno. En este momento lo íbamos cruzando. Y la verdad, pues, para los que no lo conocen, pues, aquí están unas tomas. En esta parte de Guerrero Negro, amigos, es donde se divide lo que es Baja California Sur y Baja California Norte. Aquí se encuentra el paralelo 28. Y cruzando aquí, ya cambia el horario. Entrando a Baja California Norte, es una hora menos. Dato importante. Amigos, nos detuvimos aquí, adelante de... de Guerrero Negro. Vamos para el lado de Cataviña. Nos detuvimos a asayunar aquí en un restaurante. Ahorita les va para el dato del... del kilómetro más o menos. Restaurante de la Ciénaga. Vamos a asayunar a ver qué onda. Cont Kryual Buena. Bien, bien. Bien, bien. Usted es marketing que trata como una jata. Sí. ¡Gracias! Al llegar a este punto nos encontramos una Y que le llaman una desviación en dos Por el lado derecho de Chapala te vas por San Felipe, por el mar de Cortés Y por el otro lado te vas por Cataviña, por el Pacífico ¿Qué onda plebes? ¿Qué rollo? ¡Aquí andamos! Andámonos, vinimos por la orilla de la península Aquí andamos al fregazo, miren Ahí nomás para que miren la playa El mentado Gasparín Ahí nomás Pues aquí andamos amigos, miren nomás ¡Qué bella vista! ¡Qué chulada nomás! ¡Bien, dos merda! ¡Bien, dos merda! ¡Súbale 300 gr contras! ¿Están media hora dispersionada? ¡Temón! ¡Pobreta con tejer traficio! Amigos, y así fue nuestra experiencia viajando en camión Fue una experiencia llena de emociones, la verdad, desde miedo hasta diversión Pues nos tocó presenciar un accidente de un trailer también Pero, pues gracias a Dios, todo tranquilo, mis travels La verdad, fue una experiencia cansada, agotadora Pero al mismo tiempo, qué locura y qué diversión Y por fin hemos llegado a Rosarito, Baja California Estamos aquí en Rosarito, Baja California En la taquería Ponchitos ¿Qué es lo que venden aquí, güey? Sapatos, tortas y... Ok, ¿cuál es lo que recomiendas de aquí? Las mulas Ah, ok Las mulas Ahorita vamos para una mula mixta especial A ver qué onda ¿Cómo se llama? Dolmele y su esposa ¿Esa es una qué, oiga? Una quesadilla Una quesadilla Órale, están grandes, eh Están bien grandes ¿Con todo? Con todo Tiene chorizo todo, ¿verdad? Si Ok, perfecto Perfecto, gracias Vámonos, a ver qué onda Vámonos, a ver qué onda ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.